Bienvenidos al mundo de Barbie. Aquí las noticias siempre son positivas. El termómetro no llega a los 30 grados Celsius y, por supuesto, abunda el rosado. La experiencia inmersiva abrió sus puertas esta semana en Los Ángeles para ofrecer un día en el universo de la famosa muñeca. Aunque no está directamente vinculada a la película Barbie, la casa se suma al frenesí por el estreno previsto para el 21 de julio en Estados Unidos. Esta es una experiencia única. No hay nada igual en el mundo. Son 2,000 metros cuadrados del mundo de Barbie en la vida real. El espacio es una mezcla de casa de los sueños de Barbie con un mini museo. Por ejemplo, recorre la trayectoria del personaje desde que llegó al mundo en 1959 con sus tacones y su traje de baño blanco y negro hasta sus nuevas versiones con diferentes cuerpos, estilos y colores de cabello. Ella estuvo a la vanguardia de muchas cosas, pero lo más importante fue ama a quien eres. No tengas miedo de quien eres. Puede ser cualquier cosa. Creo que estuvo a la vanguardia de la enseñanza de eso y resistió la prueba del tiempo. No hay ninguna otra muñeca que se le pueda comparar. Con varias generaciones que han jugado con la famosa muñeca, la exhibición atrae a niños y adultos que pueden disfrutar de la piscina de bolas, una sala de cine, una caravana y hasta una nave espacial.